Música Amigos de nuestras redes sociales, hoy estamos de nueva cuenta con el ex superdelegado y casi, casi, casi candidato a senador, Aldo Ruiz, ¿cómo estás Aldo? Bien, muchas gracias y gracias por lo del casi Si va, ¿no? Digo, todo va a indicar el Morena, para los que saben leer en política todo va a indicar que va a seguir en la fórmula del Senado Pues mira, nosotros estamos firmes en esa decisión, en esa convicción, en nuestro registro y pues sí, creo que tenemos el apoyo, el respaldo, lo que nos da cierta ventaja de manera buena, en el buen sentido de la palabra es, primero que somos jóvenes que somos el relevo generacional y que yo nunca he participado a nada entonces que a mí ya me estén tomando en cuenta para esa situación, nos da mucho orgullo Pero aparte, ¿se te liga mucho o se te da mucha cercanía con Claudia? Bueno, sí, yo tuve la oportunidad y ella me dio la oportunidad de coordinar los trabajos aquí en el Estado, para la encuesta, ganamos la encuesta hemos estado en varias reuniones con ella, obviamente el proyecto pues es uno es reafirmar, el 24, eso lo quiero dejar en claro pero tampoco ella ve mal que participemos, al contrario, ella ve bien que nosotros estemos participando Platícanos, ¿cómo andan al interior de Morena? Se les están acercando bueno, ya tienen mucho rato con un montón de preistas ahí, de expreistas ahora hasta hispanistas como Jorge López, Marta Márquez los tienen ahí adentro No, mira, yo, sí hay gente, no te voy a decir, o sea, hay gente de otros partidos yo en mi caso, pues sí soy nomás de Morena, ¿no? pero bueno, hay compañeros que se han ido sumando desde el 2015 a la fecha, ¿no? que vienen de otros partidos y no está, no está mal, lo que está mal de este personaje yo lo dije desde un principio, era que se sumara con una condición de candidatura no, o sea, no, yo creo que hay mujeres y hombres dentro de Morena que pueden dar la batalla entonces, lo bueno es que te puedo decir que la alcaldía se va a resolver por medio de encuesta está participando tres compañeras, está Marta Márquez, está Alejandra Peña y está Emon González y eso es lo que se va a definir ahí ¿Cuánto se llevan a cabo estas encuestas? Mira, tenemos hasta el 20 de marzo para resolver lo local, el tema de los locales, ¿no? porque ellos iniciarían campaña después que los federales, entonces tenemos hasta el 20 de marzo lo que sí se está buscando son acercamientos de unidad, acercamientos de valor, de análisis porque también tenemos que tomar en cuenta a la gente, ¿no? Vamos, son muchísimas candidaturas, ¿todas se van a definir por encuesta? Habrá unos que sí, donde no haya un acuerdo, habrá otros que no pero falta la decisión de la comisión de elecciones es decir, la gente se registra, o sea, yo te registras y la comisión valora tu registro, o sea, valora si pasas a la siguiente ronda para la medición entonces, de todos los registros, pues probablemente la gran mayoría no pasen porque la comisión toma en cuenta tu trayectoria política tu congruencia dentro del movimiento tu discurso, tú que hayas tenido tus cursos de formación en tiempo y forma, o sea, también eso lo toma en cuenta entonces, pues, quien no logre esa aduana no va a poder pasar a encuesta entonces, ya de ahí, después de eso, vamos, yo creo que se va a hacer un esfuerzo por ir en unidad en varios lugares donde no se pueda hacer unidad, pues vamos a ir a la encuesta ¿todos tienen este curso de formación? hasta donde ser la gran, hay muy, por ejemplo, este personaje que dices Jorge López ese, Jorge López, yo digo que no, porque se adhirió después de que cerraron Elena, conocido entre sus padres ándale, sí, no, es que no quiero usar de las bondades que Dios nos dio pero, no, pues él se sumó después y eso es un candado nuevo no había los cursos o sea, eso se metió hasta a partir de este año de esta elección que quien aspire tenga sus cursos y en su caso no, no los tiene Aldo, ahorita fuera de grabación siendo tú del área de ahí de la Purísima, de la estación yo siendo también nos comentabas del regreso de los trenes estos de pasajeros mira, hay un proyecto aquí en Aguascalientes no se puede entender el ferrocarril Aguascalientes sin el ferrocarril creció Aguascalientes al lado del ferrocarril esa es la realidad yo también soy nieto de ferrocarrileros y por eso vivo en la Pur y por eso, porque mi abuelo era ferrocarrilero entonces, ahí lo que se está buscando es, yo, no, no me quiero echar esa estrita no, es una idea de la doctora pero la vez, una de las visitas que vino yo propuse llevarla a Tres Centurias porque era entender Aguascalientes desde la perspectiva del ferrocarril y de la importancia que tuvo en su tiempo para la gente de Aguascalientes para que mucha gente pudiera vivir crecer, comer, pues era el ferrocarril entonces, a raíz de eso ella tuvo la idea de decir a ver, ¿por qué no retomamos, por ejemplo la ruta de Aguascalientes-Ciudad de México? Aguascalientes-León-Guanajuato y Aguascalientes-Chihuahua que eran Juárez, ¿no? sí, Juárez, Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua que eran trenes que antes servían y sirven como un método que tú también bien decías a lo mejor hasta más barato de transporte obviamente habrá que ver el mantenimiento de las vías habrá que ver que sean trenes más ad hoc a lo que hoy en día implica unas distancias tan largas que eso se puede resolver Europa lo hace tú te fijas, la gente de Europa viaja entre países en tren ¿pero ya los países están chiquitos? los países son chiquitos, sí pero ¿por qué no hace rutas también en México? a lo mejor más largas pero baratas y económicas ahora bien ¿este proyecto cuándo arrancaría? porque vamos las vías están concesionadas a empresas privadas no, ya salió el decreto el presidente ya llegó el decreto de que se nacionaliza el ferrocarril en el país y ya a partir de 2024 se empezaría ya ¿carga también? no en el ferrocarril ¿y sería vía compartida carga pasajero? no, no sería diferente o sea, una cosa es el tren a ver esta es una ruta estratégica de tanto de Norteamérica Sudamérica muchos pasan por aquí muchos vehículos desde la Chrysler Ford Nissan pasan por México para ir a Sudamérica y también mucha materia prima de Sudamérica pasa por México vía ferrocarril para los Estados Unidos eso se tiene que respetar son solo trenes de pasajeros y serían solo trenes de pasajeros vamos a lo que me refiere si compartirían la misma vía que tiene o se tendría que hacer un tendido nuevo pues yo creo que en algunos lugares tendría que hacerse un tendido nuevo porque pues ya eso ferrocarril que también hay que entender se dejó se descuidó entonces en ese sentido si habría a ver qué tramos se compartió yo he hablado mucho con ferrocarrileros conozco maquinistas que bueno que fueron maquinistas que ya son jubilados y ellos están de acuerdo en que si hay una ruta importante para o una es una alternativa importante Aldo en lo político cómo cierra cómo ves que cierra el país Aguascalientes parece ser que hay una tremenda división en cono las palabras las voy a decir pues chai los fifís y demás hay una tremenda división en cono cómo terminar con esta división y ya caminar todos en un mismo sentido primero que entendiendo entendamos que la gente cuando decimos fifís nos referimos a gente que son 50 familias en el país no es por nada pero no es contra la gente obviamente gente que tiene una forma de pensar y ya vemos gente que tenemos otra pero tenemos primero que entender que todos pertenecemos a la misma a veces hasta la misma clase social para empezar y segundo no creo que esté polarizado yo más bien siento que esto se supera entendiendo que pues todos necesitamos la misma la misma gama de oportunidades habrá quien la aproveche y habrá quien no si es problema cada quien pero que la tenga la oportunidad no negársela desde un inicio es posible que caminemos todos en un mismo sentido yo soy de esa idea y más en un estado como Aguascalientes donde creo que pues somos una personas que tendremos nuestras ideas pero defendemos un estilo de vida defendemos una tranquilidad defendemos una forma de vida y una forma de pensar y yo creo que Aguascalientes puede ser ese ejemplo ¿cuándo tendrán candidatos en Moreno? yo creo que ya para enero lo federal y más tarde 20 de marzo los locales ya estarán definidos ¿todo el que alce la mano será considerado? no no, no hay filtros o sea hay perfiles también vamos a valorar tu trabajo en territorio tu congruencia tu disposición a hacer a ganar también o sea alguien que quiera ganar eso se va a considerar primero ¿hay con ustedes patadas bajo la mesa? digo para nadie es un un secreto que tú vas caminando al senado pero también la quiere Arturo Ávila mira patadas por abajo de la mesa menos de mi parte no y yo creo que en estas reuniones que hemos tenido en Ciudad de México para ver varios temas que nos llamaron a la unidad hemos necesitado bien los llaman quienes no entienden si hay muchos llamados a misa que lo colocan como llamado a misa pero en ese sentido yo de mi parte no hay patadas por abajo de la yo he sido muy claro muy concreto si sostengo el dinero no puede ser lo que define Moreno eso yo lo digo no porque yo no lo tenga sino porque simple y sencillamente no fuimos formados para eso Moreno no se generó para eso es el único reclamo que yo he hecho y es la única patada que yo he dado pero no ha sido bajo la mesa ha sido por arriba y ya si me han dado patadas por abajo de la mesa bueno eso ya lo considerará cada quien no se venden las candidaturas en Moreno no al menos a mi no me la han ofrecido y yo no la compraría ni tendría para ¿quién se anda ofreciendo? ese es el problema de él mira yo hablé con el presidente en el estado y la verdad tengo que reconocer que fue muy claro al decir eso no se va a permitir y yo lo que he visto al momento es que eso no está pasando en Moreno también lo tengo que decir un mensaje final que les quieras agregar agradecerles el espacio muchísimas gracias y pues estén pendientes pronto va a haber noticias gracias 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 gracias